Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video de su canal K2Creative, en esta ocasión eliminaremos el texto de una foto que hemos descargado de internet, seleccionaremos la herramienta lazo poligonal, acercaremos hacia la imagen y aquí realizaremos una selección pequeña muy bien, ahora daremos clic en selección y presionaremos en similar, aquí podemos ver que se seleccionó todo lo que está del color similar al cual hicimos la primera selección, ahora lo que vamos a hacer es hacer que esta selección se expanda un poco más para no tener error al momento de eliminarlo así que nos dirigimos hacia selección, presionaremos en modificar y en expandir, aquí expandiremos esta cantidad de pixeles y presionaremos ok, aquí podemos observar que la selección se expandió un poco más y no tendremos error, ahora nos dirigimos hacia imagen y seleccionamos rellenar, se nos abre este cuadro y aquí en contenido seleccionaremos según el contenido, presionamos ok y esperamos a que realice el ajuste para eliminar este texto, como pueden apreciar esto se elimina de manera fácil y sencilla y súper rápida, espero les haya gustado este video si tienen alguna sugerencia o duda déjenmelo en los comentarios, no olviden suscribirse y nos veremos en una próxima ocasión.